Un saludo muy especial, cariñoso a las familias de nuestros héroes desaparecidos y decirles que a pesar de todos los dolores que tenemos, el pueblo colombiano no olvida a sus soldados, los amamos, los honramos de corazón, los respetamos y por ellos también estamos dispuestos a dar nuestra vida. Un abrazo grande. Un saludo muy especial para las familias de los militares desaparecidos, que tengan mucha fortaleza, que sigan adelante, que siempre habrá una esperanza, o sea, ustedes todavía no saben si ellos no están viviendo, entonces es todavía una esperanza que pueden albergar en su corazón, de esperar a que tengan noticias de ellos y espero que tengan noticias muy pronto de ellos. Que Dios los bendiga y mucha fortaleza para todos. Para todas las familias de las fuerzas militares de Colombia, para las familias que están sufriendo mucho por eso que pasó, que ojalá que no van a pasar más en Colombia estas cosas, venga la paz, pero la paz completa. Gastro Chamorro, soy capitán del Ejército de Chile en la Reserva Activa y tengo la lisa de estar paseando por estos lados y enviarles un caluroso y afectuoso saludo a los hermanos colombianos y a todas las familias de aquellos quienes cayeron en defensa de la patria. Quiero ofrecer a las familias de todos estos militares desaparecidos mis más sentidas condolencias y esperando de todo corazón que los encuentren después de este conflicto. Y es la primera vez que observo que también los militares sufren este flagelo, no solo los civiles. Gracias. Gracias.